Hoy vamos a hablar de un material que lleva muchísimos años en la construcción, pero si no se usa más frecuentemente es porque la gente no conoce todas sus posibilidades. Vamos a hablar de lo que aquí en Argentina se conoce como ladrillo de vidrio, pero quizás en tu país se pueda conocer como ladrillo de cristal, bloque de cristal, ladrillo transparente, vidrio, bloc o pavés. Soy el arquitecto Marcelo Seiya y en este video te voy a contar dónde se usa, cuáles son sus principales ventajas y desventajas para saber si el ladrillo de vidrio puede llegar a formar parte de tu vivienda. Así como lo ves, el ladrillo de vidrio se trata básicamente de una pieza cuadrada, de un bloc cuadrado formado por la unión y fusión de dos partes, de dos partes que se unen en esta costura central y forman una cámara de aire de alrededor de 8 centímetros. Las medidas más corrientes tienen que ver con 19x19, son los bloques más comúnmente usados. En arquitectura las solemos usar básicamente en dos funciones principales, en reemplazo de una abertura como cerramiento de una abertura o como tabique divisorio. Como todo material de construcción y sobre todo asociado a la decoración, ha tenido sus altas y bajas en el tiempo. Fue inventado allá por el 1890 y se usaba mucho en fábricas como sistema para ingreso de claridad. Durante la década de los 80 vivieron casi su temporada de esplendor y unos años más adelante es como que se fue dejando de usar porque se lo empezó a asociar a un material viejo. Bueno, mágicamente durante los años 2000, un par de arquitectos muy conocidos lo utilizaron en obras muy emblemáticas donde utilizaron ladrillo de vidrio en sus fachadas. Y mágicamente volvieron a vivir una temporada de esplendor hasta llegar a nuestros días, que tiene bastante uso dentro de la vivienda, en distintos sectores de la vivienda, pero también se los ve mucho también en edificios de, sobre todo en arquitectura comercial. ¿En cuanto a qué se puede hacer con un ladrillo de vidrio? Virtualmente cualquier cosa, lo que tu imaginación te permita. En realidad lo que más se valora, o la cuestión que más valoramos del ladrillo de vidrio, es la capacidad de dejar pasar luz, la posibilidad de lograr luminosidad, pero siempre resguardando la privacidad. Por eso es muy común verlo como divisorio dentro de un mismo baño, en reemplazo de una abertura cuando se quieran resguardar las vistas, tanto de adentro hacia afuera o viceversa, como terminación de fachadas de viviendas, de edificios, de locales comerciales, o como detalle decorativo individual dentro de la vivienda. Hay distintas variedades de ladrillos de vidrio, desde los neutros como estos, hasta los que vienen tonalizados en distintas variedades y colores. Los hay también sin ningún tratamiento aparente, o como estos que tienen distintos motivos de dibujos, nubes, burbujas, estriados en un sentido y otro, que al verlos generan como una imagen cuadriculada, brillosos, satinados, hay infinitas variedades. Aunque la que más se comercializa, la que utilizamos más comúnmente, viene en este formato de 19x19x8cm de espesor, y junto al rejunte o a las juntas que lo separan de los próximos, hacen módulos de 20x20. Es un material que también ha ido evolucionando con la tecnología, porque hoy, por ejemplo, vienen vidrios de seguridad, que pueden ser considerados vidrios antibalas también, e inclusive paneles o vidrios fotovoltaicos, que almacenan energía solar durante el día y la devuelven en forma de luz, así en la noche, y se los utilizan muy comúnmente, por ejemplo, para iluminar caminos. En esta parte del video vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de los bloques de vidrio, y luego vamos a dar un pequeño tutorial de cómo se colocan, vas a ver que no es tan complicado. La primera gran ventaja creo que tiene que ver con la estética. A diferencia de un panel opaco, que no deja ver nada, o de un vidrio absolutamente transparente, que no oculta nada, creo que el ladrillo de vidrio permite ese intermedio de lograr un efecto de traslúcido, permitir el ingreso de la claridad, pero resguardando siempre la privacidad. Mientras que en una ventana tradicional, con vidrios comunes y transparentes, sí o sí vas a precisar de una cortina, con un bloque de vidrio en reemplazo, o con un panel de bloques de vidrio en reemplazo de esa ventana, podés tranquilamente obviarlo. De la misma manera, por ejemplo, si tenés que iluminar un ambiente, pero ese ambiente da hacia una medianera cercana, o hacia un fondo de manzana, o vistas que no te interesen demasiado, es el cerramiento ideal, porque te permite dejar pasar luz, sin el compromiso de tener que ver, hacia el exterior, algo que no te interesa ver. En los interiores, podés usarlo tanto como pared continua, como en bloques individuales, buscando algún efecto un poco más decorativo. Y por su larga tradición, que está asociado a las fábricas, como sistema de iluminación, acordate que te contaba, es ideal para lograr atmósferas más fabriles, algo más asociado al loft, como recurso de diseño, para ambientar ese tipo de atmósfera, es ideal. Asociado a la estética está la luminosidad. Obviamente, como hablábamos anteriormente, es un bloque que te permite pasar, en sus modelos neutros, no los tonalizados, te permite pasar hasta un 85% de la luz que les llega, permitiéndote privacidad, si es lo que estás buscando. En cuanto a su resistencia a los cambios de temperatura, hay que decir que son muy nobles en este sentido. No solamente para lugares donde hay picos, de temperatura muy altos en el mismo día, sino también funcionan perfectamente bien, tanto sea climas extremadamente fríos, o muy calurosos. Es un ladrillo muy resistente a los cambios de temperatura, y no vas a ver jamás que se vayan a cuartear, o a dañar por esta cuestión. Por otro lado, también puede ser considerado un vidrio de seguridad, sin necesidad de llegar a los modelos antibalas, como te contaba. Realmente es un vidrio difícil de romper, mucho más difícil que a lo mejor un cristal común, por eso se utiliza mucho también cuando se debe iluminar lugares en los cuales se guarden objetos de valor. Hay que tener en cuenta que para romper un vidrio de este hay que hacer mucho ruido, con lo cual uno puede estar relativamente seguro con este tipo de cerramientos. Cuando forman parte de un cerramiento de gran tamaño, con los refuerzos adecuados, ahora lo vamos a ver, tienen una gran estabilidad, por eso forman un panel más que resistente. En cuanto a su aislamiento térmico, hay que decir que estos vidrios son muy aislantes. Acordate que habíamos hablado en un principio que estaban formados por dos piezas que se fundían entre sí, que generan una cámara de aire en su interior. Cámara de aire que en general tiene 8 centímetros. El aire, por todos conocidos, es el material aislante térmico más económico y de mayor efectividad. Desde este punto de vista, son muy aislantes de la temperatura, por eso se los utiliza con mucha frecuencia como cerramiento de fachadas. Y de la misma forma que hablamos que el aire es aislante térmico, también es un muy buen aislante sonoro. Por eso son ideales cuando, por ejemplo, queremos hacer reemplazarlos por ventanas que dan ambientes muy ruidosos, por cuestiones de tráfico o por alguna cuestión especial que querramos lograr. En interiores, un muy buen nivel de insonorización. En cuanto al mantenimiento y la resistencia a la impermeabilidad, bueno, arranquemos. El mantenimiento es prácticamente nulo porque a lo sumo podrán precisar de algún lavado con agua cada tanto. Y dado que el vidrio es un material impermeable, si hacemos un adecuado tratamiento de las juntas, tranquilamente puede funcionar, por ejemplo, en reemplazo de una mampara de baño. Y por último, una ventaja que quizás no muchos tengan en cuenta, pero vale la pena saberlo. Son ladrillos ecológicos. Están fabricados con vidrio y el vidrio es un material, aparte de ser ecológico, es 100% reciclable. Como te decía, quizás no lo tengas en cuenta como argumento para elegirlo, pero si son ecológicos, punto a favor de los ladrillos de vidrio. En cuanto a sus desventajas, yo más que desventajas hablaría de limitaciones. Hay que tener mucho cuidado con su capacidad portante. Básicamente no tienen capacidad portante, no se les puede utilizar como muro de carga, no se les puede apoyar un entrepiso y menos aún un techo. Son materiales o son bloques que sirven solamente para cerramiento. La segunda limitación, podríamos decir, es los cuidados que hay que tener con la modulación. Te contaba que es un bloque que básicamente viene de medidas de 19x19 junto a las juntas de unión. Podemos decir que son de 20x20, por lo cual hay que tener muy en cuenta este aspecto a la hora de utilizarlos en algún cerramiento. Deberíamos trabajar con módulos de 20x20, ya que es un bloque que no se puede cortar. No se puede cortar. Esto quizás no es una limitación importante, pero a la hora de utilizarlos como cerramiento, acordate siempre de utilizar módulos o medidas o cerramientos que sean múltiplos de 20 centímetros. En cuanto a la colocación, cuando hablamos de ladrillos de vidrio, acordate que hablamos con la posibilidad de utilizarlos como cerramiento de ventana o como pared. En uno u otro caso, básicamente se trata de ir apilando bloques, ni más ni menos que esto. Los bloques de 20x20, por lo general, tienen distintos sistemas de fijación y el más común de ellos tiene que ver con la utilización de un mortero de asiento en base a cemento. Por lo general, una parte de cemento en tres partes de arena. Esa colocación se ve muy facilitada con el uso de estos distanciadores o separadores, que te dan la distancia justa de separación y a su vez te sirven de apoyo como para que las piezas que vengan por encima de estos ladrillos vayan descansando sobre estos plásticos sin presionar sobre la mezcla de asiento. Si lo vas a utilizar como cerramiento o en reemplazo de una abertura de reducido tamaño, por ejemplo, 3x3, 4x4 bloques, no hay que tomar ningún recaudo necesario. Estamos hablando de una superficie relativamente chica que tiene una muy buena estabilidad para este tipo de asentamientos, solamente utilizando los separadores y la mezcla cementicia. Un caso distinto se plantea cuando tenemos paredes muy largas o cerramientos muy grandes en los cuales hay que tomar algunas precauciones especiales. Básicamente se trata de utilizar varillas metálicas en un sentido horizontal y vertical de acuerdo a lo que vas a ver. Te hablaba que hay que tomar algunas precauciones especiales cuando los cerramientos o la superficie a cubrir son muy grandes. Las precauciones especiales tienen que ver básicamente con dos cuestiones. El adicionado de varillas metálicas que por ejemplo, en este sentido verás, una hilada, en cada una de las hiladas, en la parte horizontal de las mismas, se agrega en este caso una varilla de 4,2 milímetros, puede ser más grande, 6 milímetros, en el caso de que el vidriado sea de mayor tamaño. En una de las partes, en la primera hilada, por ejemplo, dentro de la parte interior y en la siguiente, dentro de la parte exterior. E ir alternándolas de tal forma de lograr un entramado que junto con estas varillas verticales hagan un refuerzo entero del paño o de la pared que estamos cubriendo. Estas varillas verticales pueden ir hiladas por medio, tranquilamente, pero junto al conjunto que generan con el pegamento cementicio y el conjunto del entramado metálico le dan una mayor rigidez. Rigidez que debería ser completada con la adición de este elemento. Estamos hablando básicamente, acá yo hice una maqueta, pero se trata de un perfil, un perfil en U, de esta forma, sobre el cual, bueno, perfil que, a ver, lo podríamos materializar en acero inoxidable o en aluminio, algo que resista la corrosión. Sobre el fondo se coloca, en este caso, colocamos una plancha de polistireno expandido y este perfil es el que termina amurándose a la estructura de mampostería. Ya te voy a explicar por qué. Esto se fija en la estructura de mampostería, esto forma como el contenedor del paño que se va a cerrar. Es conveniente que las varillas no perforen esta aislación de poliuretán, perdón, de polistireno expandido y esto luego se completa con otra varilla metálica, un par de varillas metálicas y se rellena todo con cemento. Lo importante es que esto, que el bloque o el panel o la abertura que hagas de cerramiento funcione con relativa independencia de los movimientos de la estructura. De esa forma, evitamos que posibles movimientos que puedan generarse sobre las paredes se transmitan al ladrillo de vidrio y puedan llegar a rajarlo. En este sentido, justamente estas juntas de dilatación o juntas de expansión funcionan para independizar esa estructura de cierre de la pared propiamente dicha. El conjunto queda con mucha resistencia y con la tranquilidad de saber que no va a estar sometido a fuerzas que puedan ocasionar roturas. El tratamiento se finaliza rellenando estas juntas con una mezcla de cemento blanco y arena o pastina o rejunte de juntas anchas. Ojo, esto es muy importante. Tiene que ser especial para juntas anchas porque la pastina común para juntas de 2 o 3 milímetros en un ancho de estas características puede llegar a producir fisuras que nadie quiere. El color que elijas es el que te permita o el que quieras elegir porque se pueden entonar con ferrite o con entonadores especiales o con el mismo color de la pastina de junta de ancha y se aplica una vez es muy importante que la mezcla haya fraguado y previamente me había olvidado decirte que lo que se hace es retirar estas partes salientes de los separadores. Se cortan directamente y estas partes quedan como muertos como incorporadas dentro de de la estructura del pegamento del ladrillo. Recién en ese caso se hace el tomado de juntas por alguno de estos sistemas que yo te mencionaba tratando de ir emparejando esa mezcla que se le va agregando con espátulas y alisándolas con esponjas bien embebidas bien humedecidas o paños e ir aclarando el agua continuamente hasta lograr un espesor uniforme y una textura de apariencia que realmente resulte estética. Seguramente has redescubierto o descubierto un material que ya llevo unos cuantos años y también tu mente ya está pensándole un lugar para tu casa. Si estás pensando en hacerlo nos gustaría mucho conocer tus opiniones como también si los has usado pudieras compartir esta experiencia con otras personas que suelen leer los comentarios. Como siempre te digo te dejo un botón de este lado para que te suscribas al canal y te unas a nosotros y desde este otro lado un video para que consultes otras temáticas que seguramente van a solucionar tus problemas. Gracias por haber llegado hasta aquí te dejo un abrazo grande nos vemos muy pronto.